Un video que nos están pidiendo mucho y que está subiendo como la espuma. Bándalos Sebastián es Mi Meta Contigo. Mi Meta Contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar. Mi Meta Contigo es darte una sorpresa, un febrero catorce llevarte a Venecia. Mi Meta Contigo es que siempre te sientas como mi princesa. Mi Meta Contigo es que tengamos hijos y que nuestros hijos nos regalen nietos. Mi Meta Contigo es seguir siempre juntos hasta hacernos viejos. Hasta hacernos viejos. Hasta hacernos viejos.